Mira Silvia, que bello está el palacio. Llegó la navidad, empezando octubre. Una belleza, mira este arbolito. Se pone bello el palacio, mira. Adornado, estamos en reuniones de trabajo hoy. Hoy, hoy se cayó Facebook, Whatsapp, Instagram. Yo no sé por dónde voy a publicar este video, Silvia. Mira, esto está muy bello. Se cayó todo eso. Pero quería que vieran qué bello. Mira esto, mira estos venaditos, ven acá. Mira estos venaditos, mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello, eh. Qué lindo. Ah, mira. Qué lindo, ven acá. En Venezuela vamos a tener unas navidades felices. Brillantes. Llenas de luces y coloridos. Vamos a ver por dónde publicamos este video, Silvia. ¿Qué te parece? Por el carnet de la patria, ¿verdad? Que no se cayó. Dale, pues. Gracias.